Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Más de 425 bomberos tratan de contener un incendio forestal que avanza a gran velocidad en el sur de California. Esto es el condado de Riverside. Ante el peligro, las autoridades han pedido a los residentes que evacúen la zona y ordenaron el cierre de algunas calles. El fuego ya destruyó una casa y consumió por lo menos 1700 hectáreas. Y es que las llamas avanzan impulsadas por los fuertes vientos, la baja humedad y el calor.